Música Que las olas del mar la envidian en silencio Ella se llama Coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Música Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se curaron amor hasta la eternidad Ella se llama Coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Música 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 Música